Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así Aquellos besos vacíos sin calor Fueron regalos de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Canto a la lluvia, al fuego, al mar y al sol Sigo esperando que me des tu amor Sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado y será Yo soy así ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Oh 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 O oh 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 Cambiar, todo será igual que una estrella sin luz Por eso, casi que ando Cambiar, todo será igual que una estrella sin luz